Compa, ¿se logró o no? Poquillo, poquillo, ¿se logró o no? Eh, poquillo, wey Eh, pero todavía falta, ¿sí o no, wey? Todavía falta Todavía falta, compa, pero aquí andamos pisando Blue Label y la verga, pero se... Eh, se logró un poquillo, ¡a la verga! ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Fierro, fierro! ¡Y pura fuerza rígida, fierro! ¡Ah, no, wey! Y se logró, no vine de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó Oh viejo, de morro perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un ururrojo y un rorroy Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, el platón plomo Pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaba cuando ya de morrio con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras Gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado Defendiendo siempre la ocasión Quinta de Cholopresa, ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montar tiene un frisión Y pura fuerza que quita viejo Malandrón El que le sabe, sabe Pero no les cuento yo La mafia de la calle Su lealtad me demostró No importando la situación Aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos Pensativos me los voy Motita de la buena Me mantiene sereno Fin de semana Dar el rol Y se por manza se miró Con un flotón Por si se presenta alguna falla norte La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Pistos pa' tercados Que hay peligro en situación Y como dijo Pablo Plata, plomo, pero Esta vez te lo digo yo Es que se burlaban Cuando ya de morre Y yo con huevos comenzó De la chucha legada Los pasos pura rap De la colección Modelos exclusivos de calzado Defendiendo siempre la ocasión Quinta de Cholopresa, ya no se le sabe Sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña Y pa' montarte la infrición A huevo viejo A la verga A la verga Cierra Compa Se logró, ¿no? Poquillo, poquillo ¿Se logró, sí o no? Eh, poquillo, güey Eh, pero todavía falta, sí o no, güey Todavía falta Todavía falta, compa Pero aquí andamos pisando Blue Lady, güey Y la verga Pero se... Eh, se logró un poquillo A la verga Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Y pura fuerza Y se logró, no pide de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó No vienes con, de morros perdí nada porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un rorróis Y un cubano Por si se presenta alguna falla no La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, no hay peligro en situación Y como dijo Pablo, trató un plomo pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaba cuando ya le morrió con huevos comenzó De cachucha elegante pues son puras raras gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado defendiendo siempre la ocasión Guita de cholo fresa ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montarte en la ofrecio ¡Y pura fuerza que quita viejo! Balandrón El que le sabe sabe pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos, pensativos me los voy Motita de la buena me mantiene sereno Fin de semana, dar el rol Dice por masa, se miro Con un flotón Por si se presenta alguna falla no Mi discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Pistos para cercados que hay peligro en situación Y como dijo Pablo, plata plomo pero también te lo digo yo El que se burlaba cuando ya le morrió con huevos comenzó De cachucha elegante pues son puras raras gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado defendiendo siempre la ocasión Guita de cholo fresa ya no se le sabe, sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña y pa montar tiene un fricción A huevo viejo A la verga A la verga Cierra Compa Se logró o no Poquillo o no, poquillo o no Se logró o no, poquillo o no Eh, pero todavía falta Si o no wey, todavía falta Todavía falta compa, pero aquí andamos pisando Blue Lady wey la verga Pero se, eh, se logró un poquillo A la verga Cierra, cierra, cierra 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 Y se logró, no vine de un camino si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca, la vida que me tocó Oh viejón, de morros perrinadas porque nada tenía yo Un camino de baches, la troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión, un uro rojo y un rorroy Y un cubano, por si se presenta el buen amfallador La discusión tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado, si hay peligro en situación Y como dijo Pablo, un platón plomo, pero esta vez se lo digo yo Del que se burlaban cuando ya de morrio con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Quizá de Cholopresa, ya no se le sabe, sale como camaleón De la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene ofrición ¡Y pura fuerza en equidad viejo! Malandro El que le sabe, sabe, pero no les cuento yo La mafia de la calle, su lealtad me demostró No importando la situación, aquí no hay margen del error Indecisión Hay que tenerlos puestos pensativos, me los voy Motita de la buena, me mantiene sereno Fin de semana, daré el rol Y se por manza, se miró Con un flotón Por si se presenta el buen amfallador Mi discusión tiene de los huevos de todo el tiro Listos pa' cercados, que hay peligro en situación Y como dijo Pablo, plata, plomo, pero justamente lo digo yo El que se burlaban cuando ya de morre, yo con huevos comenzó De cachucha elegante, pues son puras raras gracias a la colección Modelos exclusivos de calzado, defendiendo siempre la ocasión Si sale solo prensa, ya no se le sabe, sale como camaleón En la mano una vieja, cintura pequeña y pa' montar tiene un prisión A huevo viejo A la verga, a la verga Cierro Compa Se logró o no Poquillo, poquillo Se logró o no, poquillo wey Eh, pero todavía falta Todavía falta Todavía falta, compa, pero aquí andamos pisando Blue Lady, wey, la verga Pero se, eh, se logró un poquillo A la verga Cierro, cierro, cierro Cierro, cierro Cierro Fuerza rígida abierta ¡Ay, Dios mío! Y se logró No vine de un camino Si usted no lo recorrió Los que antes no volteaban Hoy me tratan de señor Dicen peladita en la boca La vida que me tocó No vine con De morros perrinadas Porque nada tenía yo Un camino de baches La troquita se chingó Hoy no me bajo de un avión Un uro rojo Y un ro rojo Y un cubano Por si se presenta alguna falla No hay discusión Tiene el de los huevos de toro al tiro Listo pa' tercado El de los huevos de toro al tiro No hay discusión Otro rojo El de los huevos de toro al tiro Gracias por ver el video. 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 Gracias. A huevo viejo. A huevo viejo. A huevo viejo. A huevo viejo. Fierro, 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 fierro.